Pues vamos a luchar contra las fuerzas de Freezer, esa tela marinera y el vegeta a que tú querías el tuyo claro tú querías el tuyo Claro, al final me cae Asho y Minigo ¿Quién te ha caído? Asho y Goku pequeñito, me cae en la puerta ¿El de Goku pequeñito? Es muy fuerte Si, pero es que yo quiero ser grande Pues si no sabes manejarlo al reinicio, eh ¿Qué? Nada da igual, bueno Ese es Poyudo, Poyudo, porque ese es capaz de hacerla de la Yankee y todo Poyudo, Poyudo Y encima se puede transformar en Super Herrero y todo Que no puede cargar, ¿no? Ah, porque, claro, porque Mira, a ver El... El... El vegeta si puede recargar, lo es suyo La carga hostia Que es que reinicia la partida A ver si estás tan pronto ¿Entonces formaste Super Herrero? ¿Qué? Anda Lorenzo, te voy a poner una cosa aquí en el... En el... En el Facebook Para que se la pases a este hombre Que le diga la gana de jugar al Half-Life Por si lo ponía hasta el Angry Yo Decía que era un rollazo Que era todo el rato dando vueltas O sea... Seren, dos tíos montados en un sofá La Ten Shin Han diciendo que nos ayuda, dice Si Si Asensiado Ehhh... Séptimo boss Séptimo boss Séptimo boss Séptimo boss Hay una zona aquí de agua... Que está envenenada... Y te está envenenando todo el rato Si... A ver... Si... A ver... Tendrá claro, ¿no? Si... Joder... Esta tía está demasiado... 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 Poyúa, colega El boss Lo combates en una tijina de veneno Tío... Que Poyúa está la... Jejejeje Que bestia Habéis visto la tía Poyúa que ha enviado esto Que bestia, colega ¿Quién te ha pasado eso, tu amigo? Tío, mueve la... Mueve los pectorales y todo Jajaja ¿Has visto la tía Poyúa que ha mandado? Tío, el taller de caga Jejeje 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 Que fuerte Es muy fuerte Está Poyúa, Poyúa, eh Jejeje Pero que... Se ha quedado corto, eh Entiendo lo Poyúa que estaba Jejeje 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 Que es muy fuerte ¿Dónde te has pillado eso, tío? Mira ¿Te lo han mandado alguno a mí? Te lo han pasado Te lo han pasado Tienen buenos contactos ¡Eh! Te ha quedado un bug Me está... La gracia Te ayuda Sí, 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 sí ¿Ah, sí? Te ha ayudado el mundo para mí, ¿no? Joder Bueno, me lo he cargado con un escopitajo Espera, tío Entonces voy contigo ¿Me han metido por la puerta? Espera, te voy para adelante Se encuentra un portal Se encuentra un portal ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta? Ahí está Ah, ya la veo, ya la veo Ya la veo Ya la veo Ya la veo No es mucho todavía Que está contra la fuerza especial de tu pelo No me digan que está contra... La fuerza especial de tu pelo No me digan que está contra... La fuerza especial de tu pelo ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién eres tú? ¿Estás con la cheetah? He terminado con mi warm-up ahora. Así que, vamos a empezar. ¡Sinior Forte! ¡Racoon! ¡Pull! ¡Bien! ¡Esta espíritu! ¿Cuándo usas? ¿Viste? Yo tampoco. Se ha escapado. ¿Cómo puedo tener tanta dificultad contra el tipo de ustedes? ¡Qué poder! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Esclaro! ¡Esclaro! Sin cuidado, te diría, si tiene alguna pildona o algo. ¡Esclaro! Ponés la cruzeta a la derecha. Puedo comprar más, está chulo el juego, y puedes meterse otra persona, mira, aquí puedo andar por encima del puente, el cristal ha roto. Ahí. 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 así, sigue la flecha bueno, vamos West City We are renowned Ginyu Force I'll prove that to you Here I go Yeah I'm the Ginyu Force's Red Magma Yes I'm the Ginyu Force's Blue Hurricane Remember that Because you'll be tested on it I'm the Ginyu Force's Red Magma I'm the Ginyu Force's Red Magma I'm the Ginyu Force's Red Magma She's the Ginyu Force's Red Magma I'm the Ginyu Force's Red Magma I'm about to see the Uniform again How... How could I lose Mierda Ha matado Si, 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 no hay que encontrarme Mierda La madre que lo parió La madre que lo parió No, no me dejan vivir Con las fuerzas especiales macho Levanta Ya Mierda Mierda Va por él No, es para allá, es para allá Solo queda él, ¿no? Oye Coño Esto Esto no puede suceder Si, pero esto no ha acabado Creo que imagino La madre La madre La madre La madre La madre Si Tienes que seleccionarme con el L1 El L1 Como seleccionas al enemigo Ponerte encima mía Primero me seleccionas Luego te pones encima mía Pero No, no hay que ir No hay que ir No hay que ir Que fuerte Son muy polludos Es jodido No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Si, claro Bueno, reiniciar Se sale y hay que entrar otra vez Pues se entra otra vez Joder Ya estás con tu personaje, ¿vale? Jajaja 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 Y no me crees que Que en contador No me di cuenta Bueno, con tu personaje Pues mira, se está va bien, Raúl Como... Estas transformado en SuperD y todo, eh Jajaja Se está va bien Ah, si Algo de vida, ¿no? Si, es verdad Si, es verdad Si, es verdad Más que andas Si, si Yo también Más marchada, nunca Pues si nos podemos tapir en mitad de combate Está nivel 10, mira Un macho nivel 10 contra un Para extraería hasta un elito, eh ¿En qué tienda? ¿Mixing Shop? ¿Se compró? No sé ¿Es aquí? ¿En la tienda? ¿En el sitio? A ver... Ah, tienda G2 Y... ... ¿No? ... ... ... ... ... ... cápsula voy a ir a hacer apomirá a esto también Y hay incluso de poder y todo. Una que te recupera del quejo, madre mía, está interesante. Una que cuando te caes quejo, te puedes recuperar, sí, pues ya está. Pues, en el combate se ven, supongo yo cuando le da algo, espérate, eh, cuando le da acción. Mira, todo me está grabando, pues ya está grabando, meto el ítem. Gracias por ver el video.